¡Hola! El cura me ha traído a este lugar para enseñarme algo Créeme que voy a ser testigo de no sé qué ida de olla ¿Qué ida de olla? No sé qué significa eso Tendré venderme, que intenta venderme El tal doctor Wernicke está metido en ello En lo que fuera que salió mal, pero murió hace más de 10 años Descanse en paz Es el mensaje escrito en el diseño de las paredes, doctor Wernicke ¿Qué? 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 ¿De dónde dice Winkered? Bueno, no cuestionemos a los apuntes de esta persona que no me acuerdo el nombre ¿Qué pasa? Algo me dice que por allá no tengo que ir ¡Oh! Creo que eso no me asustó mucho ¡Hola! ¿Qué hace? ¡Hola! ¡Hola! Ok vamos, suficiente con eso No sé por qué me dice que no tengo que entrar a esa celda Oh, oh oh ah ah uh esperes, esperes, esperes lo que queria ver aqui no que hola no no puedo notarme que que ven la bola, me voy para abajo tipo no mi capa que mierda es eso porque todo el mundo esta La gente está muy loca Y no quiero saber por qué Me va a saltar como el otro, ¿verdad? No No, no, no Ok, gracias Ok, no hay nada aquí, no No quiero entrar en ninguna habitación con nadie Eso es... Ok, aquí No estoy seguro si esperarme o pasar ¿Están atrás de mí? No Ok, aquí no hay nada Vamos, qué horror Ah, bueno, puedo subir Sedoso, 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 estoy seguro si quieres huir ¿Qué? ¿Qué haces de padre? ¿Qué haces de padre Martini? Sedoso, estás sedoso Está desnudo y no quiero saber Entonces mejor me muevo Y no veo para atrás Esa es la señal de No me llama mucho la atención Entonces Por aquí Ahí están los gemelos gays, ¿no? Oigo pasos, me da miedo Bueno, claramente es por eso Soy muy inteligente Esto no lo creo que lo logre pasar Oh, sí, Lord Debería estar preocupándome Por lo que De no caerme En lugar de lo que hay abajo No, me siento muy confiado de esto Ok Si corres no pasa nada Si corres no pasa nada Cabrón No, gracias, no quiero esperarme Got A noise provides Way to Palus the blood Ok, vamos a seguir la sangre Suena muy, muy, muy Normal eso Mierda Este gas verde Yo no quiero gas verde Pero Está bien Hola Si me quedo aquí Una pila Creo que las ocuparemos Para más adelante Batería Pero A mí me enseñaron Que las pilas Son estas chiquititas Y las baterías Son ya Las de cámara Celular Y iPod Y todo eso Mucha luz Entonces no ocupo esto No sé si abrir esto Ok Ok Que sigue la sangre Otra flechita De sangre Con la sangre Dejo la única salida Por aquí abajo Por el de Subway Por el desagüe Por el desagüe Down, down Ok Dispongo que estoy Amigo Voy a pasar por aquí No te asustes Yo no quiero asustarme Ni usted quiere asustarse Entonces me voy a tirar por aquí Tranquilín Ok No ha pasado nada Esto Inactivo Ok Por allá No estoy seguro De querer avanzar Mucho No estoy seguro De querer avanzar mucho Supongo que es por aquí Cuidado 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 Yo no vi nada Yo mejor me retiro O no Tengo que dejar que me vean No sé Yo voy a pasar como si Él no hubiera pasado Absolutamente nada Amigo Ok Yo hago silencio Y si usted está feliz Yo no voy a decir Absolutamente nada Porque no hay salida Corramos Como si las putas Pudieran volar Y fueran gratis Corramos 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 Brinco 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 Claramente No sé ni que hay aquí Ni me interesa Solo voy a meterme Que me siento mucho más seguro No pero que no me puedo esconder Ah bueno Que imbécil Aquí había lo que Debería matarme por imbécil Nada más Solo por eso Uy Usted se va Se queda ahí atrapadito Y yo me voy por acá Como toda una puta Gratuito Ok No tengo por qué Ponerse celoso No tiene por qué Enojarse conmigo Yo solo estoy trabajando Está cerrado Me cago en la puta Corra 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 Aquí no veo una puerta Sí Cierrese No veo nada Lockers 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 Voy a No todavía no va a recargar Mi cámara Se me acabó la coca Ahorita Cuando termine esta parte Voy por más No No quiero saber Nada ¿Por qué el desgraciado Me decía que por el desagüe Si aquí no hay ningún desagüe Solo quiero que se detenga Señor Ok Ya abrió la puerta No veo ningún Clase de movimiento Yo tranquilo Yo me quedo aquí Yo estoy cómodo Nadie se preocupa Por mí No abra el locker No abra el locker No abra el locker No abra el locker Ni él Ni yo ¿Qué fue eso? ¿Alguien oyó ese sonido? Ah La cámara No sé si salir ¡Salimos! Ok La puerta cerrada Fall of the blood ¿Cómo se pone Que rompa el vidrio? Ah Mierda Algo me dice Que debería quedarme aquí Quieto Fall of the blood Fall of the blood Esa música No es buena Yo me voy de aquí Señoras y señores Roberto acaba de hacer Envolvente Envolvente No sé cómo me salió esa Y no sé por qué No me está persiguiendo Y por qué la música No está muy Muy Tengo ganas de ir Ahí donde está Ese cabrón No sé si Ah Ya no está Usted no me ha visto Usted lo sabe ¿Qué supongo Que hay aquí? ¿Para qué me iban A hacer entrar aquí Si no voy a Ah ok Si me quedo en lo oscuro No me va a ver Devuélvete por donde vino Devuélvete por donde vino Devuélvete por donde vino Devuélvete por donde vino Me la juego Me la jugué Me la jugué Papá Bien La oscuridad es mi aliada En este juego Ok Se fue para allá ¿Mierdas? Ok Está rompiendo una puerta Creo Esperemos que entre Esperemos que entre Esperemos que entre Y las escorremos Como putitas En celo Esperando que el que estaba Por ahí No me ataque Y el ascensor Ya está activo Ah mira Es que está Ok Ya entendí Todo tiene sentido ahora Gas verde Porque Porque soy bueno Y puedo salir Para seguir la sangre Seguridad ¿Algo más Que tengo que entrar aquí? Gracias Bueno Los gaysitos No me pueden hacer nada ¿Verdad? No Aragones Y pacientes Show La supresión De nuestros Tienen unos Penesotes Que esta parte No quiero moverme Para no censurarlo Ah Que tengo que Que susto Por Dios Ah Esperen cabrones Yo vengo de aquí abajo Ah no puedo Tengo que caminar Hasta los gays Que No quiero Asomarme Ay Quanto esto Ok Hagamos por un hecho Que me van a matar Así no No me voy a asustar mucho ¿Puedo seguir? No creo Metámonos aquí Porque yo juego A lo yolo Supuestamente Tengo que seguir la sangre Entonces ¿Por qué no? Uy Queda Tengo que ocupar una llave Ahí no hay nada Ok Los gays se fueron Supongo que los gays Se metieron aquí No hay otra salida Esto no me causa Nada de confianza Uy Gordo Desgraciado Dice que me fui ahí ¿Qué hay aquí? Ah ya Ya ven Gracias Pensé que me iba a aparecer Algo atrás Pero no ¿Qué es esto? Actif Ok Eso es para que No tengo que usarlo Hola Ya se puede abrir Ok No hay nadie Todo bien Todo bien Vamos bien Vamos bien Tiro Sal a través de las duchas ¿Cuáles duchas? Por aquí No es Por aquí No es Tampoco Por aquí Aquí hay una ventana ¿Por qué no me tiro? Ustedes no saben Cómo está mi corazón Este momento Está con Si no había salido Por aquí Ni por acá Supuse que hay una ventana Que me espere un momento Yo tengo todo el tiempo Del mundo Qué tan grande Es la caída De aquí para abajo Ni es tan grande Yo siendo él Me tiro como perra O me voy tirando Como intentando agarrar De alguien Siendo él No me volvería a meter aquí Sabiendo que hay dos gays Intentando violarme Y comerme O no sé qué intentan hacer La verdad Hola ¿Qué hace? Salgamos por aquí Como si no hubiera mañana Hola ¿Qué hace? No me violen Ok Aquí pensé que no hay nada Ok Todo está muy callado Se sabe que va a pasar algo Y se van a meter el banano Por lo menos yo lo sé Y espero que ustedes también lo sepan ¿Sí? Está bien activo Ok Salida gratuita No sé por qué siento Ok Aquí está el botón Para activarlo ¡Ja! ¡Oh! ¡Uf! ¡Qué mierda es! ¡Majaja! No me puedo hacer nada No putita No, acabo de que acabo de cargar la batería Como imbécil ¡Putita! ¡Joder! ¡Puta madre! ¡Oh! ¡Qué mierda fue eso! Ok ¡Uf! ¿Por qué? Tranquila perra No se puede subir ¿Verdad gordo? Está muy gordo Ok Eso Eso Fue muy extraño Como que No me debería tirarme aquí Digo yo ¿Verdad? ¿Dónde era que estaba el ascensor? ¡Uf! Aquí ¡Pero no está activo! ¿Qué es eso? ¡Viste puta! Corra, corra Como si no hubiera mañana Como si el gordo o no lo persiguiera Porque el gordo es gay ¿Qué pasó ahí? ¡Gané! ¿Qué mierda se pasó? Eso fue una explosión Más de mierdas que ahí ¿Se suponía que pasara eso? Digámosle que sí Para no Para no arruinar nada Ok Nos quedan 10 minutos de gameplay Vamos bien ¿Qué es eso? ¿Qué mierda es esto? ¡Madres! ¡Uf! ¡Qué rico! ¡Qué comida! Ok 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 Quedé por aquí Quedé por aquí Solo acá abres Ninguno se mueve ¿Verdad? Se supondría ¡Uf! ¡Uf! ¡Viene el gordo! ¡Viene el gordo! ¡No, no! ¡Por ahí no me debería meter! Buscar salida Buscar salida ¡Buscar salida! ¡Wop! ¡Wop! No abre ¿Verdad? ¡Gordo desgraciado! ¡Gordo desgraciado! ¿Por qué no se cierra la maldita puerta? ¡Escóndase! La party La party La pinche party Ok Ok No sale No sale No estoy aquí Porque esta barra estaba verde Esto no estaba blanco ¡Oh! ¡Oh! También puedo hacer party aquí Esperen Tengo que hacer party aquí Lo siento Lo siento Ni siquiera estoy poniendo atención Ok Eso está bastante Bueno Se prendamos la luz La estoy prendiendo con los pies ¡Uf! Ok ¿Dónde está? ¿Dónde se supone que está? ¡No! ¡Ya salí! Se supone que está mal ¡Uf! ¡Por el YOLO! Vamos, vamos YOLO 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 SWAT YOLO SWAT YOLO SWAT Por aquí Por aquí no Por eso digo que mejor sigo corriendo ¿Cómo puta? No me ha visto No me ha visto ¿Por qué todo está cerrado? Se supone que debería seguir corriendo Digo yo Ok Lo oigo, lo oigo, lo oigo, lo oigo Algo me dice que estoy yendo por el camino erróneo Abra, abra, abra Algo me lo hice No es nada No es un pertenecimiento muy alto ¡Uuuh! Por aquí no es Por aquí no es Claramente por aquí no es Gordo, seamos amigos Podemos violar gente junta Corra Corra, 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 corra Yo no me enojo, yo no me enojo No me mate, no me mate, no me mate No me mate ¡Uuuh! Gordo, desgraciado Déjame salir ¡Uuuh! Está enojado porque le... ¡La envolvete! ¡Aaah! ¡Puta madre! Después de guardar ese juego Varias horas seguidas Uno ya No se siente tan presionado Vamos por ahorita Ahorita me van a coger Me van a violar de una manera Si no salgo por aquí Y no salgo por acá ¡Puta madre mía! Las tengo que salir Por acá ¿Y si me escondo atrás de aquí? Aquí no me puedo atrapar Pero desgraciado ¿Cómo sabe dónde estoy? ¿Alguien me puede explicar eso? Pondámonos aquí ¿Vale? ¿No sabe dónde estoy? Y todo va a seguir bien Digo yo Tranquilo, tranquilo, papá Yo no me voy a hacer nada Apenas oiga que se... Que se brinca el... El escritorio Si es que se oye Puta, se devuelve Se devuelve ¿Esta cosa tiene zoom? ¡No, no, no! Solo quería saber Si tenía zoom Hola, ¿qué hace? Voy a subir por acá Como si no me importara nada ¿Por qué él aparece ahí Si yo... O sea, si esa puerta Está cerrada Yo ya la comprobé ¿Cómo es posible Que él me apareciera ahí? Yo vine por aquí Y él me apareció En la pura cara Eso no tiene sentido, ven Ok, ya todo Codió sentido Señores Él es muy puto gordo Y no paso por aquí Estoy seguro de eso Pero yo paso primero No sé ni si qué haces por aquí Pero yo me voy a meter por acá Porque soy como una... ¡Aaah! No sé si qué haces por aquí Pero yo me voy a meter por acá Porque soy como una... ¡Aaah! 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 Ok, por aquí no es Por aquí no es ¡Aaah! Ok O por ahí es ¡Aaah! Mano, un paro cardíaco Por Dios, en serio Siento como presión aquí Amigo 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 Hola Estoy grabando No quiero Ok Me vinieron a callar Eso es interesante ¿Qué hora será? ¿Qué hora es? Esperen ¿Y cuánto llevamos grabando? Ya son las 12 Mierda ¿Dónde está el contador? ¿Qué? Nos quedan 6 minutos Para llegar a los 25 Yo aquí no puedo grabar Porque la huya O el escándalo Cuando hacen los gritos Y mis hermanas Tienen que trabajar Y todos tienen clases Y trabajo mañana Solo yo no Porque soy un maldito vagabundo ¿Qué mierda tengo que hacer? No quiero saber su secreto Y no me interesa No quiero saber Tu secreto No 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 Haciga No Tienen que beber UBLO Supp Valentan Gracias 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 es Julián Es que no es Julián Pero no me interesa Vamos Quiero que se acabe Entonces, uto Pense que alguien me hubiese empujado por atrás Pero no pasó nada Si salto, todo sale bien o no Ok, pues si no Un poco paso, no se donde estan A lo mejor voy para arriba Ok, estoy confundido No me asusto tanto, pero me confundio bastante Nadie va a violarte, no me mate Nadie va a violarte mucho Ok, esta abierta Porque el esta ahí atrapado, un poco tiene miedo Ok, supongo que será por acá A la aldea O a este, allá vamos a donde hay sangre La sangre me guía, supuestamente Me guía nueva, ok, nota, 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 nota Tengo dos notas sin leer, ok Este lugar es una puta mierda, en serio Una puta mierda La muerte ocupa un lugar cada vez más bajo En la lista de las peores cosas que podrían ocurrirme Ok El término Wild Rider Wild Rider Está en todas las paredes Markov estaba realizando un experimento llamado Proyecto Wilderid Wilderid Pero los pacientes hablan sobre el Wilderid Como si fuera una presencia física El espíritu o el demonio Algo que encontraron en la montaña Lo consideran un delirio esquizofrénico Para... Pero creo que acabo de ver algo Quizás ha sido una falla de la cámara O quizás El lugar está Acabando conmigo No sé para dónde irme Bueno, vamos a poner pausa aquí señoras y señores Vamos a detener el gameplay de aquí Espero que les haya gustado el tercer capítulo Les recuerdo que si llegan a 500 likes Se sube el próximo episodio Mi nombre es Roberto Adiós ¡Bang!